Música Hoy te regalo una hermosa propuesta. Si, es hermosa y valiosa. Es la liberación, la sanación emocional. Hoy, gracias a Arcángel Samuel y a nuestra confianza y fe, vamos a ir hacia nuestras emociones, a gestionarlas, a darles el lugar para que ellas, por sí solas, se armonicen para nuestro bienestar. Hola, comunidad Anamkara, alma amiga, Anamkara, gracias por ser, gracias por estar. Ya preparado, preparada en tu lugar, para decretar, para realizar ejercicios, comienza a respirar, sentado, sentada, quizás recostado, recostada. Inhala, inhala en profundidad, siente el aire, exhala por la boca y suelta, sin prisa. Toma más aire, por tu nariz, ese aire que te va a refrescar, que va a purificar tu mente, la va a liberar. Suelta por boca, todas las tensiones, preocupaciones, ansiedad, nervios, suelta. Te dices, suelto. Ahora, respira más profundo, lleva todo ese aire a todo tu cuerpo, paz. Abre tu boca y exhala del aire por completo, todo, hasta que tengas que volver a inspirar. Bien. Ahora, siente tu calma, cerrando tus ojitos, con suavidad. Mira tu calma, tu paz. No pongas expectativas y suelta. Estás en presencia y estamos en este momento, no estamos en otro momento. Estamos aquí y ahora. Y ante nosotros, nosotras, se abren las puertas de nuestro sagrado espacio de luz. Sí, de nuestro reencuentro diario con Dios, con los arcángeles, con los ángeles, con nosotros mismos mismas. Visualiza por un instante el color rosa. Hoy vamos a liberar y sanar emociones. En realidad, ninguna emoción está enferma. Simplemente que no le damos su lugar y a veces ciertas emociones nos generan algo de miedo, algo de permanencia, algo de que no se van a ir si las atendemos y es todo lo contrario. Te voy a confesar que no es tan sencillo, porque se ha formado una costumbre mental en cada emoción que sentimos, que es la de retener o suprimir la emoción. Sin embargo, te digo que es totalmente posible. Para comenzar necesitamos hacer conciencia que el cuerpo está viviendo en el presente. Nuestros cinco sentidos están percibiendo siempre el presente, no lo hacen de una manera fragmentada. Cuando escuchas, escuchas el ahora. Cuando ves, ves el ahora. Y así con los demás sentidos. A mi entender, Anamkara, el cuerpo es el protagonista clave para identificar las emociones. Bien, entonces vivir es optar por conocernos a nosotros mismos mismas. Y la mejor forma es en el presente, no en el pasado. El pasado es una ilusión, lo mismo que el futuro. Así que ahora vamos a hacer el ejercicio con Arcángel Samuel. Disponte en tu lugar cómodo, que no seas molestado o molestada. Damos inicio al ejercicio de liberación y sanación de emociones. Invocación. Bajo el poder divino de yo soy el que yo soy. Bajo la luz radiante divina de Dios. Hoy invoco al Arcángel Samuel. Bendecido Arcángel Samuel, gracias por estar hoy aquí para asistirme y ayudarme. Y gracias por asistir a todos mis hermanos y hermanas de la comunidad Anamkara. Amado Arcángel del amor, hoy quiero desde mi alma que me asistas para sanar, para aceptar mis emociones y que me impregnes con tu paz y con tu amor. Respira Anamkara y visualiza al Arcángel Samuel. Si no lo puedes visualizar, siente su presencia. Y puedes invocarlo internamente, personalmente. Invócalo. Arcángel Samuel, ayúdame a comprender que no hay emociones malas. Por mi sanación, tengo que comprender que expresar las emociones difíciles no es quejarme. Todos sentimos emociones, quiero comprenderlo, quiero hacer lo mío, para poder entonces expresar mis emociones. Y ahora te pido que me ilumines con tu rayo rosa. Que ilumines mi corazón, que lo colmes de amor. Que ilumines también mi mente, que lo colmes de amor, de aceptación. Que mi mente esté ahora, despejada de todo juicio. Yo soy el amor de Arcángel Samuel, que se manifiesta en mí para liberar y aceptar mis emociones. YAMUEL, guíame para comprender que las emociones que experimento no necesariamente son la verdad sobre mí o sobre lo que sucede a mi alrededor. Yo soy el amor de Dios que me está sosteniendo. El amor de Dios que me envuelve, me ayuda a saber que las emociones no son totalmente verdaderas, pero que son válidas y confiables. Desde ese amor, acepto mis emociones. Y hoy comienzo a sanarlas, a armonizarlas, a darles el lugar que les corresponde. Amado YAMUEL, ya no quiero vivir de esta forma, luchando y negando lo que siento, dejándolo a un lado. Es algo que nace de mí y que quiero entonces integrarlo. Bendecido y amado Arcángel Samuel, te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón para amarme y aceptarme y vivir una vida en armonía. Te pido que ahora actives en mí el manto de amor. Repetimos mentalmente el siguiente mantra. Manto de amor yo soy, 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 respira. Manto de amor yo soy, manto de amor yo soy, escucha la música y respira. Ahora, en un estado meditativo, quiero que sientas lo que estás sintiendo. ¿Cómo te sientes? Presta atención a las palabras que llegan a ti. Puede haber algún sentimiento que sobresalga, por ejemplo, entusiasmo, nerviosismo, es normal. Respira profundamente y simplemente detecta las emociones que sientes en este momento. Si, y es posible que tu mente te diga algo que te perturbe o que te apure en este ejercicio, déjala correr, no le prestes atención. Vuelve a ti y siente la presencia de Arcángel Samuel que con todo su amor te está ayudando. Localizas tus emociones, pueden ser emociones de rabia, enojo, angustia, tristeza, desolación. Pueden ser emociones que te lleven como al movimiento de la pelea, del llanto, del grito. Es posible también que sientas más de una emoción, si a veces se entremezclan. Sigue sintiendo y ponle el nombre a la emoción. Y ahora, en un acto de voluntad y amor, acepta esa emoción o sentimiento. No te juzgues. Tampoco por sentirlo. Y fíjate esa emoción. Si al sentirla, resuena en alguna zona de tu cuerpo. O presión en el pecho, nudo en la garganta. Dolor quizás en la parte del abdomen. En el aparato digestivo. Sudoración en las manos. Se quedas en la boca. Investiga. Respira con amor. Estás sanando y liberando emociones. No estamos interfiriendo en lo que estamos sintiendo. Puedes sentir miedo también. Integra el miedo. Y llévalo a tu cuerpo. Y si aparecen esos pensamientos, los dejas correr. Esto es importante. Y ahora el movimiento que vas a hacer es con una emoción. La vas a mirar como si no fuera tu emoción. Mira la emoción. Mira la emoción. Como un observador o observadora. Una vez que estás mirando esa emoción, tristeza, ira, enojo. Al no involucrarte con la emoción. Vas a comprender que el miedo vino a protegerte. Que la ira te está brindando energía. Y que la tristeza reintegra. Siente el amor de Arcángel Jamoel. Envolviendo en su luz rosa esta emoción o emociones. Y ahora tú, en un acto de amor hacia ti mismo o hacia ti misma, vas a abrazarlas en un sentido metafórico. Es invitar a esas emociones y a no resistirte más. Sabiendo que si te resistes, vas a tener un impacto negativo. Y van a ser emociones que no son saludables. Dales la bienvenida. Y ahora visualiza. Envolviendo esas emociones. En un óvalo hermoso, brillante, de luz, rosa. El más puro rosa de amor. Sabiendo que el amor transforma. El amor restaura. El amor es paciente. El amor se toma su tiempo. Para sanar estas emociones. Y visualiza. Como cada emoción. Se eleva en esa esfera que flota. Hasta puedes imaginar que tiene un nombre. Por ejemplo, tristeza en la esfera rosa. Se eleva. Con suavidad. La luz rosa envuelve esta mi emoción. Nómbrala. Restaurando en mí la armonía y la paz. La luz rosa envuelve todo mi ser. Llevándolo a la calma. A la aceptación. Y cada vez me voy sintiendo mejor. Siento que ya no acumulo emociones. Sino que las vivo y las trasciendo. Que el amor y la paz impregnen en mí. Y con amor decreto. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. La luz rosa ha emanado todo su poder. Sobre estas emociones que ahora son calmadas. Sanadas y armonizadas. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Arcángel Jamuel es en mí. Arcángel Jamuel me abraza. Y me concede todo su cariño y amistad. Toda su comprensión. El bendito Arcángel alinea mis emociones. Las armoniza y las sana. Mis emociones son sanadas en el amor divino de Dios. Yo soy esencia divina. Yo soy. Yo soy esencia divina. Yo soy. Yo soy esencia divina. Yo soy. Siento mi esencia divina en el silencio. En el centro de mi corazón. La contemplo. Yo soy la vida que lo contiene todo. Yo soy la vida que se expresa. Yo soy el amor que se manifiesta. Y todo en mí ahora es armonía, paz y calma. Y si tenías tus ojitos cerrados, te pido que los abras. Y si tenías con amor, que muevas un poquito tu cuerpo. Seguimos en presencia, en el presente. Y sigue Arcángel Samuel con nosotros, con nosotras. Le damos las gracias. Gracias, bendito Arcángel del amor. Gracias, Samuel, por asistirme. Quédate conmigo y ayúdame cada vez que sienta una emoción. Para poder aceptarla, abrazarla. Ahora siento paz. Y descanso. Gracias. Así es. Así es ya. Hecho está. Y descanso. Gracias. 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 Gracias.